Bueno, de partida es una experiencia muy nueva, nunca habíamos estado ya como empresa y bueno finalmente fue una experiencia súper enriquecedora para la empresa, logramos hartos contactos, contactos bien serios que ya, bueno, mandamos muestras, hemos ya hablado de mandar más muestras obviamente y bueno esperamos ya este año cerrar un contrato ya con un importador, son tres importadores con los que hemos hablado, pero con uno que ya está más serio, que ya puso, envió las muestras finalmente y esperamos, bueno, viajamos este año nuevamente para ya cerrar el contrato y empezar a trabajar en el mercado mismo, principalmente el idioma que al principio fue un poco costoso, pero después cuando se trata de negocios se entiende, lo que nos llamó principalmente la atención que, bueno, nuestro snack es una caja, que en su interior tiene cinco bolsas que uno para cada día de la semana y nos llamó la atención de que ellos quieren todo el packaging en español, o sea, no lo quieren en inglés porque así nos dijeron que pueden cobrar un mayor valor por el producto porque se sabe que es importante. Bueno, también vamos este año, bueno, vamos con mayor expectativa, el año pasado fue un poco de prospectar el mercado, de conocerlo y este año ya vamos con la intención de concretar una exportación y un poco ya empezar a trabajar en el mercado, hacer difusión del producto y también un poco hacer trabajar muy, muy codo con el importador. Nosotros mandamos a Brasil, Colombia y ahora estamos en negociaciones también con Estados Unidos y Canadá. Primero que todo es un mercado súper importante, yo sé que todo el mundo siempre piensa en China por el volumen, que es muy interesante, pero también un poco lo que me di cuenta es que el mercado chino se está sofisticando en los productos que consumen, o sea, ya no es solamente el producto granel o el producto básico, sino que ya tiene un paladar más fino, se preocupa en muchas cosas, está muy occidentalizado con el consumo de cierto alimento, entonces para nosotros es para nosotros una gran proyecta, un gran mercado, o sea, en el corto plazo, cinco años, que probablemente va a ser un mercado bien importante para los productores clientes. El primer consejo es un poco investigar ante el mercado, ir un poco sabiendo a lo que se va, y cada ciudad donde se visita es un mundo distinto, los que están en el norte, sur, son ciudades que estamos hablando de 15 millones de habitantes, que son pequeños países, entonces finalmente un poco ir orientándose antes del mercado, y es con una expectativa de absorber todo, porque ellos cada vez tienen más influencia extranjera, entonces todas estas cosas, uno va viendo cosas nuevas, cosas bien entretenidas, cosas bien charlas con el pack, con el producto, que finalmente hace de que pueda marcar la diferencia también con la competencia, porque hay que considerar que todo el mercado, todo el mundo está apuntando a China, todo el mundo quiere mandar a China, entonces uno también tiene harta competencia de otros países. ¡Gracias!